La tarea del Consejo en estos últimos tiempos se ha visto prácticamente relacionada o contrañida a las cuestiones que tienen que ver con esta pandemia que nos está afectando. Y bueno, en ese marco, en la medida que han ido apareciendo disposiciones del CODE central y del CODE regional de la provincia en cuanto a flexibilizaciones de distintas actividades, hemos ido refrendando los protocolos adoptados por el Ejecutivo y algunos incluso modificados. Los hemos ido refrendando por ordenanza, así que en ese sentido la última ordenanza es la 1185, en la cual ratificamos por una parte un decreto donde establecían algunos protocolos y después agregamos otros y dejamos abierta la posibilidad para que el Ejecutivo vaya incorporando los nuevos protocolos que pueden ir saliendo. Bueno, en ese marco después se dio el protocolo para las caminatas, el esparcimiento, para las actividades deportivas y básicamente también en esa ordenanza le hemos dado la posibilidad al Ejecutivo de que pudiese utilizar personal que por cuestiones de esta pandemia no estaba trabajando como el personal del hogar de día o personal de la guardería, entre otros, para unirlo al personal de control habitual que tiene la municipalidad y poder establecer los puestos que están hoy en día funcionando, los puestos de control en los accesos a la localidad, dando la posibilidad de que estén con esas facultades de control mientras dure esta situación del COVID-19. Doctor, tengo entendido que este día jueves se va a llevar a cabo una importante reunión también para plantear un tema y bueno, todo relacionado a esto que tiene que ver con el aislamiento y con el COVID-19. Sí, hay una inquietud de parte del Ejecutivo y que yo la comparto y se la estoy transmitiendo ya a los concejales de tratar un proyecto que aquellas actividades económicas que han tenido algún tipo de perjuicio por no poder desarrollar sus actividades producto de la pandemia, tengan algún tipo de beneficio fiscal en los meses estos, por ejemplo, en la parte de comercio, sería no pagar la tasa de comercio durante los meses de abril, mayo y bueno, ahora ya estamos en junio también con la misma situación, aquellas actividades comerciales que no hayan podido trabajar o quien no puede trabajar durante dos meses se le eximirá de esos dos meses y quien no pueda trabajar por más tiempo se le eximirá por más tiempo. O sea, el proyecto está en cierne para ser presentado el día jueves que nos vamos a reunir y seguramente allí lo vamos a tratar, no sé si quedará aprobado el mismo acuerdo o pasará para la próxima sesión, pero un poco es la agenda y el orden del día para la próxima sesión del Consejo. Carlos, en ese sentido se hace un relevamiento, usted tiene un relevamiento de los comercios o de algunos rubros precisamente que no han podido tener actividad? Bueno, indudablemente que por los decretos y todo lo demás sabemos específicamente cuáles son las actividades que todavía hoy no están pudiendo desarrollar su trabajo y cuáles fueron el espacio temporal de otras actividades que no lo pudieron hacer y en base a eso y a los registros municipales de inscripción en el municipio se hará la exhibición. Entonces, lógicamente que aquel que no ha estado desarrollando alguna actividad sin registración no va a ser beneficiario de esto porque lógicamente, bueno, si lo ha hecho sin cumplir con la norma no va a tener derecho a que lo beneficie una nueva norma, eso ya es lógico. Con lo cual, bueno, eso sería también un poco para que todo aquel que desarrolle alguna actividad trate de siempre estar en forma y estar dentro de la norma y de la legalidad, no solamente para poder estar tranquilo y pagar sus tasas, sino también para obtener los beneficios ante estas situaciones de emergencia. Doctor, por último, pregunto y la verdad que desconozco si es incumbencia del Consejo, pero bueno, uno ve a veces en redes sociales por esta situación de mucha gente que no puede trabajar y que ha comenzado, digamos, a la elaboración de comidas para la venta. ¿Eso se puede regular por lo menos lo que dure la pandemia, digamos, doctor? ¿Es incumbencia del Consejo? ¿Ha llegado alguna inquietud al Consejo? En realidad, lo que el Consejo en ese ámbito puede hacer es generar una legislación específica para esas situaciones, esas y otras que son esporádicas o que no son permanentes, sobre todo para ver que la gente, más allá de la cuestión tributaria, pueda registrarse a los efectos de que pueda tener los controles como corresponde, porque acá el tema básicamente es la salud alimentaria, o sea, más allá de lo fiscal, de tener que pagar algún impuesto o no, que eso se puede discutir y se puede hasta por ahí promocionar, no cobrar alguna tasa impositiva si son actividades esporádicas o por una situación de necesidad social, pero sí tener un registro de parte del municipio para que quien lo realice tenga los controles sanitarios, gromatológicos adecuados, porque si no, ante cualquier situación que pueda surgir, después vamos a tener el otro cuestionamiento, ¿qué pasó que no hubo controles? Sí, sí, totalmente. Muchas veces también en esto que hay que ser claro, es como que la sociedad, si se controla, ¿por qué se controla? Y si no se controla, ¿por qué no se controla? O sea, si el control le toca a otro, está todo bárbaro, si el control me toca a mí, me quejo. Entonces, eso tiene que ser parejo, en eso está claro, y tiene que estar claro cuál es la norma que rige, para que todo el que quiera hacer algo lo pueda hacer, pero dentro de la norma. ¿Se puede tratar en el Consejo eso? Porque, digo, hasta ahora no hay ningún pedido de ordenanza, nada, ¿no? No, no, todavía no lo hay, pero sí, es un tema que se puede poner en agenda, que de hecho también ya algo se ha estado hablando, como para analizarlo y ver qué se puede hacer. Para que, bueno, precisamente las áreas de control tengan las normas específicas y bien claras para actuar y la ciudadanía esté enterada y sepa, porque muchas veces, o sea, yo comparto el voluntarismo y la necesidad de hacer cosas para ayudar o para sobrevivir, eso está perfecto. Pero por ahí con eso no alcanza más cuando está en juego una cuestión que es sensible, porque la salud y la cuestión alimentaria, o sea, no nos podemos quedar solamente hoy con que tenemos que fijarnos solamente las cuestiones de la pandemia. Tenemos que seguir viendo todo lo que sucede y esta es una cuestión añeja de por ahí esto y varias otras cuestiones que, bueno, se está intentando controlar precisamente para que la gente entienda que se puede hacer, pero que tiene que estar en orden para hacerlo.